Continúan registrándose detonaciones de arma de fuego en el municipio. El comandante de la Policía Ministerial, Alejandro Rodríguez Oqueda, dio más detalles sobre estos dos disparos de arma registrados la madrugada de hoy en la colonia Independencia a diferentes horarios. Claro que sí, efectivamente 066 nos informa de detonaciones de arma de fuego aquí en la avenida 60 entre 19 y 21. Se acude a verificar con personal de servicios periciales, Policía Ministerial. Cuando llegamos al lugar se observa que Seguridad Pública ya tiene acordonado y preservado el lugar de los hechos. Se intenta entrevistar a las personas que se encontraban cercanas al lugar, sin embargo no fluye la información. De igual manera dijo cuántos casquillos fueron recuperados de la primera escena, aunque sí mencionó que las personas agraviadas en este caso no quisieron cooperar con las autoridades. No hay cooperación por parte de las personas, de los mismos agraviados o de las mismas víctimas. No hay información, no hay cooperación por parte de ellos. Nos niegan el acceso al ingreso al domicilio donde se encontraban parte de los indicios y de alguna manera nos vemos atados de manos. Si ellos que son las víctimas en estos hechos no cooperan con nosotros, no podemos abarcar mucho más de lo que legalmente se puede. Se le da intervención a peritos, se lograron ubicar en el exterior cuatro indicios en el primer evento, entre ellos tres casquillos y uno jiva, dos casquillos de calibre 38 y un casquillo de calibre 45. Señaló cuantos casquillos fueron recuperados en el segundo evento que tuvo lugar a primeras horas del día y que fue en la misma dirección que los hechos registrados en la madrugada, donde señaló que en esta ocasión se recuperaron más casquillos. En el segundo evento que fue aproximadamente a las 6.45 de la mañana cuando se nos avisa, se acude al lugar, bajo las mismas circunstancias se niegan a cooperar con nosotros y en esa ocasión al exterior se localizan lo que son nueve indicios, entre ellos ocho casquillos de la marca Luger, calibre 9 milímetros y uno jiva. Se procedió a hacer la fijación, la recolección y el embalaje de los indicios y su traslado aquí a las instalaciones de la Procuraduría. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.